Regálame un momento, quiero compartirte como es que me siento Quiero que tu sepas que me robas el aliento Que quisiera pasar a tu lado todo el tiempo Pero tengo miedo, pues tiempo atrás asesine a Cupido Recuerdo me suplicaba que le diera tiempo al tiempo Pero sin pensarlo más lo mandé al olvido Me siento como en un laberinto bien perdido Más ahora entiendo, una mirada puede cambiarte por completo Quiero tomarte de la mano, llevarte a la luna para aventurarnos A descubrir lo que es el amor, si es algo bello o malo Si es real o es falso A sentir mariposas en el estomago A vivir solo para los dos, a llorar y reír juntos Llegar a viejos, enamorarte con una canción Cada mañana oír tu voz, que caminemos de la mano Hasta el día Más seguro es que ya te hayan dicho Que soy vago, obriago, mujeriego Que la tentación me tiene ciego Que te tomaré como un juego Pero solo te miro y me pierdo No sé qué me está sucediendo Ya está rola, te estoy escribiendo Es de madrugada y sigues rondándome el pensamiento No te miento Si tú no me miras a Cupido Desentierro pa' que con una flecha me cruce el pecho Ahora entiendo Una mirada puede cambiarte por completo Quiero tomarte de la mano Llevarte a la luna para aventurarnos A descubrir lo que es el amor Si es algo bello o malo Si es real o es falso A sentir mariposas en el estomago A vivir solo para los dos A llorar y reír juntos Llegar a viejos Enamorarte con una canción Cada mañana oír tu voz Que caminemos de la mano Hasta el fin Enamorarte con una canción Cada mañana oír tu voz Que caminemos de la mano Hasta el fin Enamorarte con una canción Cada mañana oír tu voz Que caminemos de la mano Enamorarte con una canción Enamorarte con una canción